Hola y bienvenida a la especial de Halloween donde habrá un proyecto nuevo por cada día de tuve. Empezaremos con esta caja que encontré en el Dollar City, la cual viene con luces incorporadas y vamos a hacer una decoración muy sencilla y muy rápida de elaborar. Para eso necesitaremos unas hojas de papel blanco, las cuales vamos a dividir con el tamaño de cada una de las caras y sobre estas vamos a diseñar una serie de telarañas, estas a tu gusto, también agregué algunas arañas y luego con ayuda de un plástico, puedes reutilizar cualquier tipo de plástico, la idea es que funcione como un antiadherente. Vamos a poner por debajo del plástico la imagen de la operencia y con ayuda de silicona caliente vamos a ir haciendo todas las líneas que dibujamos sobre el papel. Esto con mucha calma, despacio, para que queden las líneas más gruesitas y nos quede bien realizado nuestro diseño. Como puedes ver, fui haciendo cada una de las caras poco a poco hasta completarlas en su totalidad. Para las arañas hice una partecita del cuerpo, esperé a que secaran un poco y luego les apliqué otro poquito para darles un poquito más de altura a la parte del cuerpo como tal de la araña. Después de esto las vamos a dejar secar muy bien, este silicona es de secado rápido, por lo tanto unos 10 minutos más o menos serán suficientes y luego con mucho cuidado de no reventar las uniones de la silicona vamos a ir levantando poco a poco cada una de las figuras cuando ya estén totalmente secas. Algunas zonas se van a fijar un poco más que otras, por lo tanto hay que hacer un poquito más de fuerza pero como te digo, con mucho cuidado. Este es el resultado de la primera parte, nos quedaron así los diseños, las telarañas quedaron muy bien hechas y ahora lo que prosigue es que vamos a empezar a darles un poco de color para que haya un contraste con las cajas. Para esto vamos a tomar un poco de acrílicos, en este caso yo utilicé un acrílico, digamos que corizo, un dorado, un corizo y un acrílico negro para las arañitas y hasta para las telarañas, quedando de esta manera. Hay que dejarla secar muy bien, yo le di una capa de negro y dos capas del dorado. Y realmente la aplicación es muy sencilla con un pincel. Ahora, sobre la caja vamos a ir ayudándonos con otro poquito de silicona caliente y vamos a ir pegando cada una de las telarañas de acuerdo a qué diseño que quieras ponerle a cada uno de los lados. Esta aplicación es muy rápida, muy sencilla y realmente queda muy bonita, fácil de decorar, sin necesidad de esforzar mucho aplicándole colores o si no tienes mucho ingenio para generar estos detalles. Ahora seguiremos con este proyecto, este es un proyecto del especial del año pasado, pero quiero agregarle unos detalles más. Siento que le hace falta un poco más de detalle. Entonces, lo que prosigue es con ayuda de la silicona caliente, vamos a generarle como un tipo de chorriones de gotas saliendo de la botella, como si se hubiera arraigado todo el líquido de la botella, esto definiéndole un poco las goticas y en el momento en que seca, colocándole unas goticas más por encima de la silicona que ya apliqué, de esta manera. Luego de que ya esté seco, con ayuda de un esmalte, en mi caso por lo que el tono de la posición es morada, utilicé un tono morado, lila, que tenía unos brillitos y le di una sola capa para que cogiera un poco de transparencia, que fuera traslúcida. Y finalmente me quedo de esta manera, el diseño es muy rápido, muy fácil de realizar, pero tiene una apariencia muy a Halloween. Este diseño también es sencillo de realizar y solamente necesitas silicona caliente y un esmalte. Eso sí, recuerda que tienes que dejar secar muy bien cada uno de los materiales, la silicona líquida y el esmalte también tiene que secar muy bien, porque estos líquidos se demoran un poco más en secar. Y también para que quede brillante. También recuerda que puedes utilizar otro tipo de diseño. Ahora vamos a recrear estas calabazas de Dollar City, que quise hacerlas de un tamaño y un tono diferente. Para esto utilicé una bola de unicel, con esta bola y la ayuda de un cúter, lo que hice fue quitarles la parte de encima y la parte de abajo, y hacerle las franjas para hacerle todas las formitas de la calabaza. Le fui desbastando un poco el ecopor para que fuera cogiendo ya como la forma como tal. Todo esto con cuidado. Luego con la ayuda de un poco de colbón, fui colocándole por toda la superficie una buena cantidad de colbón. Y luego sobre ese colbón apliqué un poco de escarcha, de muranos, ya tenía un revuelto ahí. Y el color es precioso. Entonces me quedó de esta manera, lo dejé secar muy bien. Y luego con la ayuda de un pedacito de fomi, fui haciéndole la parte de la yemita de la calabaza. La fui enrollando con la ayuda de un poco de silicona líquida. Y finalmente con silicona caliente, pegué todas las dos piezas, quedándome finalmente de esta manera. Es muy fácil, muy rápido de hacer. Y lo puedes hacer de cualquier tamaño, con cualquier tipo de escarchas. O si lo quieres con un tipo de color, puedes utilizar acrílicos también, y te va a funcionar de la misma manera. Quedaron casi iguales y tienen una apariencia muy bonita. Puedes utilizarlo para complementar las decoraciones. Ahora por último, vamos a hacer un diseño con una botella reciclada de plástico. Para esto vamos a utilizar una botella, tú decides el tamaño, yo utilicé una pequeña, que con ayuda del cúter le corté la parte de abajo, dejándola como un vasito. Y sobre esta, con ayuda del silicón caliente, vamos a ir haciéndole todos los diseños. En este caso yo hice unas telarañas y unas arañitas, lentamente, para que quede el grosor de la silicona y quede una mejor apariencia. De esta manera, fui sacando todos los diseños. Y ahora con ayuda de acrílico negro, fui colocándole a toda la parte externa del vasito. Solo una capa y que quedara traslúcida, para que esto nos ayude con un efecto, en el momento de poner el candelabro. Luego, con ayuda de pintura acrílica blanca, fui pasándole por encima, con mucho cuidado, solamente la parte que tenía la silicona. Esto para darle definición a todos los diseños que se realizan sobre el vasito. De esta manera. Luego de que ya esté listo, con ayuda de una velita de pila, la introduje dentro del vasito, teniendo en cuenta que es plástico y que se nos puede derretir. Entonces, para este proyecto, tiene que ser una velita de pila. Y nos quedó de esta manera. Un proyecto muy fácil, muy económico, y que te puede sacar de cualquier apuro para la decoración a último minuto de Haro. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like y compartir.